Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno, pues hoy se ha estrenado el último capítulo, si no me equivoco, creo que es el último capítulo, como se ha visto de la primera temporada de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, y la verdad es que ha sido una auténtica bestialidad de capítulo, a mí me ha encantado, me ha parecido un buen cierre de temporada y ha sido una auténtica locura. Bueno, yo sé que estas ya tienen muchas críticas, hay mucha gente pues que no la ha terminado de gustar, bueno, gente que conoce más el universo de Tolkien, que ya sabes que yo no me he leído los libros, lo único que conozco son las películas y alguna que otra cosa pues que me van comentando gente que entiende más, gente que me va dejando cosas en los comentarios para entender un poco más de este universo de Tolkien, así que bueno, pues mis críticas, mi valoración, es todo lo que opino, pues en vez de acerca de lo que veo tanto en esta serie como lo que he visto anteriormente en tanto la teología de El Señor de los Anillos como la del hobby. Y bueno, pues aquí finalmente, finalmente después de estar aquí teorizando todo el mundo, ¿no? en las redes sociales desde el primer capítulo viendo a ver quién es Sauron, bueno, pues aquí finalmente se ha descubierto, así que es verdad que al principio del capítulo he tan intentado despistar que yo me he quedado, no, no me cuadra que este personaje, no me cuadra que este tío, ¿no? que cae del cielo, que todos tenemos nuestras teorías, ¿no? de que posiblemente pues fuera Gandalf y que vamos, que tiene toda la pinta que fuera Gandalf y de repente aparecen las tres tipas estas diciendo, eres Sauron, venimos aquí a servirte y tú dices, no, no, aquí hay algo que no me cuadra, no puede ser. Esto no me lo esperaba, yo es de lo que menos me esperaba yo, ¿no? que yo, que fuera, pero luego ya vamos viendo qué es lo que acaba sucediendo totalmente. Entonces por otro lado pues tenemos a Halverand, ¿no? que llega pues a la ciudad de los de los elfos junto a Galadirell y bueno, pues vemos allá a Elgon y todo eso. Y entonces, claro, vamos viendo actitudes de Halverand que tú dices, vale, todos sabemos que, claro, que Sauron pues toma su forma humana y entonces para despistar y para ganarse la confianza de los elfos y ganarse la confianza de la gente y de esa forma que se acaben forjando los anillos, ¿no? y entonces, claro, tú dices, vale, no entiendo que por un lado se nos muestren aquí al tipo que viene del cielo con las tipas estas que, bueno, le dicen, bueno, pues tú eres Sauron, te tenemos que llevar a tal sitio, ¿no? para que recuperes y sepas quién eres, porque tienes poderes, tienes no sé cuánto, ¿no? y claro, tú lo ves ahí utilizando poderes, tú utilizando todo el potencial y tú aún así no me cuadraba, pero claro, por otro lado tenemos a Halverand que actuaba, ¿no? de esa forma diciendo, joder, vale, se está ganando la confianza de la gente y la forma que tiene de actuar pues es como conocemos que hizo Sauron, ¿no? para para engañar a los elfos, ¿no? y engañar de esa forma a todos. Entonces, claro, también una de las frases, ¿no? que menciono aquí, bueno, que vemos el, estoy, se me ha olvidado el nombre, el herrero este, ¿no? de aquí de los elfos después de hablar con Halverand, uno dice, bueno, pues resurgirá todo sobre los cuerpos, ¿no? sobre los cadáveres o algo así, claro, pero es la frase que utilizó también Adar en uno de los capítulos anteriores, entonces, claro, Caladir cuando escucha eso dice, esa frase, claro, le ha sonado muchísimo porque ya se lo he escuchado de la boca de de Adar. Entonces, claro, entonces vemos que Caladir empieza a indagar, empieza a investigar sobre Halverand porque, claro, no nota algo extraño, ¿eh? no, no termina de fijarse y nota que algo no va bien, algo no está sucediendo bien y finalmente vemos cómo acaba descubriendo que él es Sauron y al momento este que es él, que Halverand, bueno, pues Sauron, se mete en la cabeza de ella y vemos cómo va viajando, ¿no? cómo habla con su hermano, vemos también que luego están en la balsa donde se conocieron y en ese momento que finalmente se acaba descubriendo Halverand diciendo, yo soy Sauron, vas a gobernar conmigo, no sé qué, de verdad que todo ese momentazo me ha parecido, me ha parecido que ha estado increíble, ha sido una auténtica pasada, ¿no? cómo se ha mostrado todo eso dentro de la cabeza de Galadir hasta que finalmente pues se acaba despertándose con, que bueno, que la despierta Elrond porque la encuentra ahí en el río y Halverand pues ha desaparecido y de verdad que la forma en que se ha mostrado ya como Sauron y todo eso me ha parecido que está muy bien llevada, muy bien rodada y me ha parecido una auténtica maravilla, de verdad que él disfruta este capítulo de una forma increíble y bueno, pues todo eso finalmente, claro, está convenciendo a Halverand a este, pues que haga dos anillos o bueno, un príncipe va a hacer uno, pues luego acaban haciendo dos en un príncipe que nace como una especie de corona, pero claro, luego aquí ya sabemos por dónde va lidiando toda esa trama, ¿no? y al final vemos que al final del capítulo pues acaban diciendo, no, acaba Galadir diciendo, no, vamos a hacer tres, porque claro, uno puede ser condomido, dos anillos pueden ser divididos, ¿no? pues pueden pelarse entre ellos, pero tres se puede crear una unidad, ¿no? pueden estar ahí unidos y vemos cómo se van forjando los tres anillos de los elfos que ya han aparecido los primeros anillos de poder, ya tenemos aquí los tres primeros que son los de los elfos y la verdad es que me ha gustado muchísimo cómo lo han ido forjando, lo han ido creando, cómo le van poniendo las gemas y todo eso, de verdad que ha sido una auténtica pasada y bueno, también vemos ese sacrificio que ha tenido que hacer Galadir, ¿no? que para poder hacer la aleación, ¿no? de esos metales, porque de mi fin tiene muy, muy poco porque los enanos no quieren dar más a los elfos, entonces claro, tienen que hacer una aleación con otros metales y vemos que necesitan pues tanto oro puro como plata pura, ¿no? de los metales élficos y los únicos que tienen así tan puros son la daga que tiene Galadir de su hermano, entonces claro, Galadir ha tenido que hacer ese último sacrificio de dar lo último que le quedaba de su hermano, ¿no? que era esa daga y bueno, pues de esa forma quedan los tres anillos y tú, por fin, por fin hemos llegado ya a la etapa de los anillos, que bueno, ya tenemos tres de los elfos, luego te tocaría los siete de los enanos y los nueve de los hombres, ¿no? y luego ya veríamos la forja del anillo único que hay, madre mía, ese plano final de Sauron, bueno, dejar para, vamos a llamarlo ya Sauron porque ya se ha mostrado su verdadera identidad que Sauron pues llega a Mordor y ya se nota que es Mordor tal cual ahí, todo lleno de cenizas, todo oscuro, el monte del destino ahí es con esa erupción, ¿no? viendo ahí todo a la lado y todo eso y la verdad es que la montaña es todo oscuro, todo negro, diciendo vale, vale, esto ya es el Mordor que nosotros conocemos y la verdad es que la trama ya pues ya ha bancado, ya va a venirse todo, vamos, todo lo que está que se tiene que venir y de verdad que tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de la segunda temporada porque de verdad que esta a mí personalmente me ha gustado, me está gustando muchísimo esta serie de El Serio de los Anillos. Y bueno, por otro lado pues tenemos este hombre misterioso, ¿no? que ya que todos pensamos que es Gandalf y claro cuando vemos que bueno pues aparece Nori y aparece pues todos estos pelosos para ayudarlo, que ya habían ido detrás de él para rescatarlo, bueno pues vemos que intervienen y cuando parece que estaban a punto de matarla pues este es el misterioso que bueno que aún no le han dado ningún nombre, solo le dicen que es un Istar, ¿no? que bueno pues pertenecen a los Istar y esto que ya sabemos que son los magos como Saruman, como Gandalf, como Tagadath y bueno hay alguno más que no me acuerdo ahora sí, el nombre y claro, pero claro, tú dices este por narices tiene que ser Gandalf sí o sí, ¿no? por el tema de los pelosos y por los gestos que hace y todo eso, la verdad es que vamos, que en el momento que ha dicho que es un Istar que luego le explica Nori bueno, un Istar en tu lengua puede ser como un mago o un sabio o algo así, pero vamos que tiene toda la pinta de que sea Gandalf, es que no puede ser otro, ni de coño entonces claro, tiene que llegar a unas tierras que le han mencionado, que es verdad que las tierras esas se me ha olvidado, Gormon o algo así creo que era, así que no me acuerdo ahora mismo el nombre que llega a mencionar y bueno, pues ahí supongo que ahí aprenderá a utilizar bien, a controlar su magia y todo eso, ¿no? y bueno, pues vemos que finalmente acaba enfrentándose a las tres tipas estas que en un principio nadie, bueno, al menos yo no sabía quién era y bueno, pues parece que eran siervas de Sauron y que se habían equivocado, ¿no? cuando ven que el tipo este coge el báculo, ¿no? que tenía una de ellas y que se enfrenta a ella, dice no, este no es Sauron, nos hemos equivocado, es el otro, es el Istar, ¿no? y claro, pues de los Istar y entonces claro, pues ahí vemos que las acaba destruyendo y acaba hablando a Nori y pues ya los otros pelos y luego vemos aquí que tiene una conversación con Nori y diciendo bueno, pues un viaje, ¿no? no es lo mismo un viaje que una aventura, una aventura hay que ir acompañados y vemos como que le hace esa invitación, ¿no? para que Nori pues lo acompañe a esa nueva aventura que bueno, pues se podría decir ya que Nori es la primera Bolson, podría decírselo, que la primera que se va de aventuras con Gandalf y posiblemente pues sus sucesores pues acaban convirtiéndose en los Bolson y por eso siempre Gandalf va buscando un Bolson, porque claro, de todas las familias que hay en Hovington, ¿no? con los Hobbits, pues claro, siempre se queda con los Bolson, pero claro, ¿por qué los Bolson? no sé, esa es mi teoría, digo yo, pues tendrán que ser descendientes de Nori, ¿no? porque claro, es la única familia así que tiene esa relación tan directa con Gandalf y bueno, pues luego los Pelosos vemos que se van y que bueno, pues supongo que los Pelosos pues irán llegando pues ya finalmente pues, ¿no? a Hobbiton y bueno, pues se quedarán ahí ya pues al resto de sus vidas y habrán encontrado pues un lugar pues donde quedarse y ya no ser uno nómada, ¿no? donde establecerse y quedarse ahí ya pues para que se acaben convirtiendo en esos hobbies que luego ya conocemos nosotros en las películas. Y bueno, pues eso, pues Nori se va con el tipo este y venimos a ver las andanzas y las aventuras que tienen estos dos personajes para descubrir que este, pues que seguramente se acabe convirtiendo en Gandalf y bueno, pues que lo de Sauron de verdad que ha sido una bestialidad y tampoco estaba con todas conmigo de que fuera Harbrand, pero luego ya cuando está en la ciudad de los pues ya vamos viendo cómo parece que sabe demasiado, ¿no? de Nithil, que sabe demasiado de las aleaciones, como que está conviciendo que quiere esa especie de corona o que luego pues como no tiene tanto mental que acaba creando esos anillos y todo eso, la verdad es que una locura el tío como se le ha colado a todos y como se le ha colado a Galadriel que bueno, pues cuando se descubre ya vemos que intenta incluso no decirle al resto de personas que él es Sauron, ¿no? bueno, vemos que Elrond acaba descubriendo algo que se pone a investigar porque, claro, no entiende que ha sucedido algo allí extraño y bueno, no sé si Galadriel acabará diciendo que, claro, que Harbrand este era, es realmente Sauron o no lo es o tampoco entiendo del todo por qué no dice la verdad. Bueno, también será por lo que le ha dicho Harbrand diciendo, ¿cómo crees que se lo va a tomar todo el mundo cuando se entere que tú has estado ayudando a Sauron sin saber que era Sauron, ¿no? pues había ganado su confianza y le había engañado, pero claro, aún así pues Sokaladriel ha estado ahí mano a mano con Sauron y bueno, pues de verdad que de locos, por fin ya sabemos quién es Sauron y no sé, la verdad es que como se ha mostrado y todo eso, mira, yo este capítulo lo he disfrutado muchísimo y me ha parecido una auténtica pasada. Y luego los poscréditos cuando ya se han creado esa canción, ¿no? que la típica frase de tres anillos fueron para los elfos, siete para los enanos, nueve para los hombres inmortales, luego el anillo único para gobernarlos a todos, para perseguirlos, para, vamos, todo eso y han creado ahí una canción que me he puesto a escucharla toda porque la verdad que me ha gustado muchísimo, ha estado, joder, mira, ha estado muy guay eso, ¿no? que lo pongan ahí en los poscréditos, la verdad que es muy, muy chulo. Y bueno, pues nada, así a modo general debo decir que yo, la primera temporada, me ha gustado muchísimo, sigo pensando que Galadiel me encanta, me parece una pasada su personaje, me gusta muchísimo. Luego también vemos que han llegado, que se me olvidaba, ¿no? que han llegado aquí a Númenor y han llegado el rey a muerto. Vemos que la hija de Elendil ha llegado a una sala que el rey, no sé, se le ha ido la pinza o algo sé, le ha dicho que tiene que llegar a una sala y que creo que es un, se van para adelante o algo así, ¿no? Las bolas estas donde puede haber el futuro, puede tener visiones o algo así. Veremos a ver qué sucede con eso, que se ha quedado así de forma misteriosa y vemos que Elendil y, bueno, pues la reina, pues han llegado a Númenor y, pues, están todos, pues, celebrando la muerte, ¿no? del entierro, ¿no? del rey. Veremos a ver, pues, cómo se van preparando, cómo se irán organizando para volver de nuevo a la Tierra Media y llegar, pues, finalmente a esa batalla final que, bueno, supongo que va a ser un poco más de tiempo para enfrentarse, pues, por última vez a Sauro, ¿no? que es lo que vemos al principio de la primera película del Señor de los Anillos, esa batalla final donde vemos a Elendil con con este, que se me dijo, con Isidur, que no sé qué habrá sido de él, que no sabemos dónde está, si sigue vivo, si lo tienen detenido, si lo tienen ahí secuestrado o qué, porque es que lo han dejado la trama así muy dispersa con ese personaje y es un personaje muy importante porque es el lugar que acaba venciendo a Sauron. Entonces, veremos a ver qué sucede con él, pero la verdad es que, no sé, me parece muy extraño que sigamos Isabel Nadel. Veremos a ver qué se viene la segunda temporada, que, bueno, pues, que ya se está rodando, ya ha empezado a rodarse, creo que era en Reino Unido donde se estaba rodando esta segunda temporada, que dice que va a haber un, ¿no? Ya Isabel Mores, ya se está hablando de lo que se puede ver y, bueno, pues, dice que a lo mejor se ve una batalla ahí épica que va a durar dos capítulos o algo así. La verdad es que, no sé, se puede venir cosas muy, muy interesantes porque, bueno, esta primera temporada ha sido, pues, para presentar los personajes, las localizaciones, los distintos reinos, los distintos mundos y todo eso y, pues, eso, la gente de desarrollar un poco y poner en contexto hasta que ya se van desarrollando un poco más, ¿no? Al final de esta temporada que vemos, pues, ya la aparición de Sauron, vemos la aparición de Gandalf, ¿no? Vemos ahí la creación de los primeros anillos, vemos la creación de Mordor, todo eso, la verdad, es que ha sido una auténtica pasada, ¿no? Así que, bueno, pues, ya que se ha creado todo, pues, ya va, ya va entrando más en detalle, ¿no? Ya va entrando más ahí en la chicha de lo que es la historia de, de Señor de los Años. Así que, bueno, poco más que añadir. Ya sabéis, en la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado, esperadais más, esperadais menos, cualquier cosa que queráis comentar, ya sabéis que he encantado leeros y que, desde todo, pues, compartamos nuestras opiniones. Y que, nada, que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!